Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming To Be Free Y hoy estamos en Road to Legend Aquí con nuestra querida negrina Y vamos a seguir Lo que es subastando Para que veáis lo que hago yo cada día Vale, bueno, cada día no Cada dos días Porque esto cada dos días lo tengo que hacer Yo grabo a lo mejor Cada semana, un día Una cosa así Y lo que tardo yo en subastar Si la gente juega normalmente cada día Esto no Se le pasa rápido Y no tardas tanto en subir Vale, de dos a tres Ahí estamos Dos Tres, vale, perfecto Pero si, si, que recoges el correo y todo No, el paño rúnico no Que esto lo necesito Ostras Iba a vender el paño rúnico Anda que, anda, anda Vale, a veinte Pues diez, quince lo voy a poner Ahí estamos A ver si sacamos Tinerito, dinerito que nos hace falta Nos hace falta un putín de oro Ahí, bien Carne de araña blanca también No hay nada Pues nada No, no lo venderé No lo venderé Esto está baratísimo Uno, uno, sesenta y cinco En serio Gracias a que lo otro Estaba bien de precio Porque si no Te mueres de asco Vendiendo cosas A ver La piz la venza Por ahora Me parece Está cinco Cuatro, cinco Cuarenta Son Estamos a rato de claves Entonces Vale Perfecto Pues Hoy sí Hoy sí que voy a poner esto A la venta Entonces estaba metiéndolo A dos de oro Ahí a dos de plata Que es mucho más barato De lo que realmente Es un precio Yo no lo entendía Nunca lo he llegado a entender Pero bueno Es el precio Que le pone el agente Decisiete, cero, cero Decisiete, noventa y cinco Ahorra de cinco de plata Es con Xavi Con Nerina Mena de torio A uno, cero, cinco Y la barra Está mucho más barata ¿No? Pues vale Pues ya está Vendemos menas Que siempre se pueden romper Y sacar cositas interesantes Una, cero, cinco Ahí estamos Perfecto Y ya nos queda Pues La carne de gusano Que nada Y Poción de maná Excelente Que está Trece Pues vamos a ponerlo Diez, trece Ahí estamos Tiki, tiki Diez Trece Y ya lo otro Es esto Buscar Eh Cuarenta, cuarenta y cinco Perfecto Perfectísimo Y ya Tenemos Toda la subasta hecha Más o menos Ponle media hora Cada día Bueno, cada día Que te pongas a vender Porque no te pones a vender Cada día Eso está Muy claro Y nada Y ahora vamos A vender Las cosas Que no necesitamos A guardar Las cosas Que realmente No nos sirven Por cierto En cocina Tengo Desamano Mado Ostras Esto también Lo puedo hacer Ah, pues ahí Aquí voy a cocinar Tengo una lumbre aquí Vale Me hago los doce Fileticos Que Hombre Vamos a subir a trescientos Que bueno Más de trescientos Cuidadito Más de trescientos Vamos a llegar Con las cositas El primer level Hemos dicho Que son diez levels Vamos a subir Ocho puntitos En cada level Y cocina No va a hacer falta En pesca Si En pesca Cuando llegue Cincuenta y nueve Vamos a tener que subir Si o si Ahí estamos Pero esto Llevo casi a dieciséis Entre lo que pesca y todo No, es que Cocina se sube rápido Antes costaba un poquitín más Pero últimamente Ya está bastante Está bastante bien Para subirlo Vamos a Esto así Tiki, 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 tiki Esto también Esto también Esto también Esto también Esto también Vale Dicho esto Lo voy a dar Aquí Vale Dicho esto Vamos a ver Cuanto 1230 Vale Vamos a ir primero al banco Y después a coger la quest No sé si Yo creo que hay un portal Abajo Que nos lleva directamente Tengo que mirarlo Tengo que mirarlo Vamos a ver Tú Te voy a dejar Esto Te voy a dejar Esto Te voy a dejar Esto Esto también Objeto Objeto que inicia una misión Va a ser que Ya no lo necesito Esto sí que me lo quedo Esto se puede vender Anda sí Esto y esto por si acaso Esto por si acaso Hago algo de mazmorra Esto nada Esto también te lo dejo Esto también Esto también Esto también Esto lo dejo aquí Y esto aquí Voy a quedar con estas cositas Vale Es que si no Voy súper cargado Tengo la costumbre aquí De ir más cargado Que otra cosa Vale Vamos a ir otra vez Al tema de Venta subasta A ver si puedo Subastar estas dos cosas Esa estrella Lo tengo a 300 ¿No? Sí Vale Esto se vende solo Hierro negro Esto es para vender Y esto También Vale pues En el primero que vea Así De esto pues Le vendo No hay por aquí Ninguno Esto no es De repente va alguno Por aquí andando Que se le pueden meter Las cosas Vamos a coger la puesta La pues Para pillar al circo De las sombras Del primario Que te lleva directamente Mola Mola mazo Es que si no Debes de coger El zeppelin O no sé qué más cosas Y bueno Mira Este 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 Si que Le voy a vender las cosas Tengo los mejores precios Sí Toma Y toma Y lo que voy a hacer Lo que os quería enseñar Vale que antes lo he dicho Pero Si me voy a hacer Con la sombra No lo puedo enseñar Es con cuánto Costaba la montura voladora Che si que parece una tontería Pero Os lo quiero enseñar Antes de que Os preocupéis No Para que sepáis Más o menos Cuánto dinero vale Lo que vale sobre todo Es Aprender a volar Aprender a volar Es caro Bueno Claro A ver Tal como vamos de dinero Que vamos muy sobrados Pues oye Cuesta Y ya está Lo primero que tenemos que hacer Hasta que Aprendamos a volar Lo primero va a ser Coger y Enseguida que aprendamos a volar Coger y Subir la minería Es Esta Esta nos enseña El vendedor Es Este Vale La montura voladora Este es Requiere Experto Jinete Y Requiere Experto Jinete Pero Esta es Y Ah vale Y este es el Rápido Vale Y este es Bueno ya ves 42 de oro 42 de oro Que tampoco es Gran cosa Es algo Inasegible 42 de oro Es casi Chatarra Para nosotros Así de claro Lo gastamos más En subir la profesión Que Que en eso A que si bien Por cierto De glifos Ahora Estaba pensando Ah vale No Ya me los puse Ya me los puse Lo que Realmente Me Puse Vale Vale Esto es Destrucción Lo que Si que He visto Es el Tema De Que está muy bien De esto Pero Se ve que A fricción Va mucho mejor Y claro Nosotros ahora podemos Aprender la segunda Vale Vale Entonces Nosotros Es especialización Podríamos coger Una segunda Que es a fricción Vale Si lo podríamos Hacer Agonía O ser No Pero Quemar alma Y a fricción Inestable No sé Es Es una idea No Esto No está pues Islas de Vinco Ah Pero Esto es De Brujo Bueno Eso es lo que Me dé de Casco Cuidado Eh Hombre Me da Más aguante Y todo Como Es De Recupera Seis Vinculantes Elementales De las Procuraduría No 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 Está por aquí No es Este No sé Que era por Acá Ahora no caigo ¿Ves? Por aquí ya sale Ah no Por aquí arriba Oh no Me he ligado Aquí Aquí Esto es Portal de península De fuego infernal Atención Te lleva Directamente Anda No lo sabía yo Qué bueno Sí señor Y puedo atravesarlo Para irme a Or Genial Genial Clevian Clevian Vale Completamos Pues Le damos A aceptar Y ahora Nos vamos A ir Para acá Ahí Vale Vale Ahora llévame Para allá Que tus hojas Nunca se apague Y esto es Ferbor Nazger La pronuncia De fuego infernal Y La ciudad De fuego infernal Aumenta La reputación De Thralmar Vale Genial Y sigo Sin poder Irme No Gente Las clásicas Bueno Empezaremos A hacer las Quests Las primeras Quests De todo Que no Nos van a ser Sencillas Ya lo digo Pero nos van A venir Muy bien Cuando subamos Un level Si que Bueno Se aceleró Y todo eso Intentaremos Subirlo Aquí Ya podemos Hacer los paños Etcétera Que vamos a ir Consiguiendo Se consiguen Bastantes paños Ah que si bien Perfecto Te veréis Esta Es en serio Me encanta Y aquí hay una pues Que haremos Enseguida Que la cojamos Que es Que Podremos descubrir La vida De De los antiguos orcos De Del padre De De Thral Y descubriremos A Gromas Vale Informe de Orión Perfecto Lasca Podría ponerme esto Después Se invoco yo Al Vamos a ir Cogiendo Pues Y pegando Interesante Lo que ya habéis visto Es que En cada quest Si hay algo de tela Nos vamos a tener que equipar Por lo menos Antiguamente era así Cuidadín Ahora ya no sé Ahora Que lo pienso Cuídate Vale Perfecto Otra quest Aquí tengo otra quest Voy a invocar al Al guardia Así voy a ir recuperando Mana Es que Ostras Anda que no quita Anda que no consume Mana el tío Para invocarlo Vaya tela Vale Ya por aquí Mira tenemos aquí Una quest Para entregar Vamos A entregarla Si para Si cuanto antes Tengamos Todas las quest Entregadas Y todo Ya Irémos subiendo Tranquilamente Tiki tiki Y es que me la sé de memoria Es tal Es que claro Estas por donde dicen Las haces ¿Dónde está? Llámame tonto Pero Aquí falta un tío ¿Lo han matado? Erradicar a la región ardiente Habrá con él Quizás Cráneo Que no está aquí Qué raro Yo creo que ha debido De venir aquí un alien Bueno pues dicho esto Vamos a ir haciendo Otra quest Vale Vamos a por la Sangre De acuerdo Y vamos a ir En estos sitios Donde se hace Vale Vale Ya veréis Que Ahí tenemos Positas Para recoger Empecemos Por el primero Eh 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 Qué narices No Vamos a correr Dios mío Eh eh Pero Venme a proteger Del Del De este tío Ahí estamos Vaya Vaya tela Y están todos Muertos Ese recogiendo Ese también Vamos a por este No no Ya se me ha terminado De lanzarlo Ahí fuerte Siki A ver Olé Cuidaín Que anda Que no quita 286 En cada de estos Uy 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 No va a ser sencillito No va a ser sencillito Estaba A ver Yo no sabía Que no iba a ser sencillo Porque nunca lo ha sido Pero Eh Aquí hay una mina Una mina Que vamos a coger Sí señor Ya vamos a coger La primera mina De Terrayende Oh dios mio No me lo creo No me lo creo Aún Que ganas Que ganas Tenía de Llegar aquí No lo sabéis bien No os podéis imaginar Porque estas Pues y todo Son Muy interesantes Es la primera expansión Y todo Están atacando Zlarmar Ya están los aves Tocando las narices Que en un principio Vale No sé Si lo sabéis Pero estoy En un Un sitio Pro horda Vale Que hay mucha más horda Que Ali Pero como veis Eh Toca bastante En las narices Te encuentras 50-50 Yo creo que era Más antes Que ahora Yo creo que antes Había más Eh Horda Que Ali Que ahora Ahora está más Equiparado O por lo menos Eso pienso yo Bueno Al final voy a hacer Aquí Toda la quest Mientras el ot La ha matado a todos Yo me voy haciendo Esta quest Aquí Pim pam Ese ya no hace falta Que lo coja No me voy a ir Para el otro lado Porque para este Está el tío este Que es tontería No me ha dejado nada ¿No? Para recogerlo Gracias Atención eh Ya siempre me falta Cuatro maderitas Que eso es nada eh Cuatro maderitas Ahí Tirar Vale Y ahora Aquí ya empiezo a ver Que se puede complicar Un poquitín la cosilla Vamos a por el evocador Y dudablemente Voy a llamar a dos Si no son más Fijaos como le está bajando La vida Al otro eh A la espirro Si es que hay un ataque Se lo carga Vale Perfecto Ahí está Dos menos Genial Voy a coger la maderita Una sangre nada más Y tengo que Coger otro Creo que voy a coger Vale Y voy a comprarme Unas cuantas botes De De maná Porque creo que me van a hacer falta Si o si ¿Verdad que viene ahí De general? Ah no Creía que venía por aquí eh Dicho ya verás Pero como venga por aquí Y me pille Ese durito Para matar Para que le de sangre Vamos a por este evocador Ahí Perfecto Bien Ahí un carroñero Le he quitado media vida eh Con el ataquecito Necesito Necesito un objetivo Primero Bueno Y ahora me viene el otro El lobo este No 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 Estoy muerto eh Dios Voy a intentar Pero No 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 Esto Esto es Esto es Muerte Ya Venga ya Y no Y no tenía puesto Venga Que error Que error No tenía Puesta la pierna Anda ya Que tontería Que tontería alegría, ostras ha sido algo muy tonto no tenerlo porque podía haber resucitado ahí en ese mismo momento a ver si puedo recoger todo lo que todo lo que he matado está el tío aquí lo voy a poner aquí yo creo que aquí no me ven solamente una en serio uno se deprime le pasa esto y se deprime con todo lo que he matado lo que se, dame dos mínimo dos creo yo ya que me han matado y todo dame dos, por pena aunque sea ahí ala otro menos perfecto y nos quedan dos maderas estoy viendo una estoy viendo otra y por aquí hay un mutante y un evocador y un asaltante eh, eh, no, no, no el asaltante salte de ahí que viene para acá creo que iba para abajo vale, pues vamos a por el evocador ahí está el asaltante se voy solo vale, si no me encuentro a nadie más eh, fácil vale, yo creo que sí no cargo es más, voy a ir a por él ahora eh, voy a matar a este perfecto a ver si consigo me faltan siete sangres no lo voy a conseguir aquí vale tengo seis vamos a buscar al ahí está saca ahí bien no, es que el asaltante es level 59 pero habéis visto, ¿no? 300 para arriba es que mete mucho el lobo 339 es que fíjate con uno con uno se ha encargado casi lo al de este al esbirro es muy poderoso muy poderoso vale, perfecto y este se ha cargado todos los de ahí no me digas eso vamos a seguir avanzando ah, no, no no se ha cargado todos es que puedo ir tranquilito voy a matarme a ese ir avanzando muy poco a poco porque ya sabéis que se puede matar esto rápidamente perfecto y vale uno menos vale, voy a por este evocador perfecto perfecto no, voy a tener que hacer el pensamiento de dejarlo aquí, ¿eh? porque estoy viendo no, no, no que me esbirro al muerto no me he dado cuenta y este me va a atacar a mí venga, ya ahí estamos es que si no me mataba que sea un minuto pero bueno he gastado mucha mucha mana tengo que decirlo pero eh, 8 de 12 eh, cuidadín mientras que salgo y todo vale pues ahora sí yo creo que me puedo encargar de estos dos ahí, perfecto esto ya esto ya sigue a CDPS vale, perfecto me he cargado los dos y no me ha dado ninguno bueno, lo voy a dejar aquí me voy a ir hasta el mar a entregar la quest a entregar las dos quest que nos hacían falta y este me va a atacar bueno, si no me desmonta ah, mira, ahí está ahora ya puedo entregarla bueno, voy a entregar las dos quest a ver si hay otras más interesantes y seguiré haciendo la de nivel más bajo ¿qué hace? deja el tío que me perseguía anda ya en mi caso sí invadir la ciudadela tal, tal, tal invadir la ciudadela vale, perfecto y ahora voy a entregar la horta y lo dejaré ahí pues no, no no lo voy a dejar aquí o sea voy a seguir haciendo quest me parece que voy sí diría que incluso voy a voy a grabar otro edificio más sí bien, llegamos esta oh, no había nada de tela 277, 380 pues pillaremos esto de 380 vale, y esto ya ya miraremos ¿qué es la juez que tenemos que hacer? tenemos que seguir la zona misma pues nada voy a dejar aquí el episodio y como siempre Gaming to be free juegos para ser libres dale a like si os ha gustado compartidlo con toda la gente añadidlo a favoritos y como no cualquier pregunta consejo refundación o crítica siempre es veracidad nos vemos en el siguiente episodio hasta luego adiós eis y y y y y y y